Con tus zapatos escribes una poesía en la pista pierna pluma de poeta, nieve niña gran artista una cintura pequeña, sana envidia de la abeja tu falda corta me deja volar la imaginación tu pecho un jardín de flores donde brotan dos pimpollos y florecen mil amores bailando un tango bien criollo tu espalda una suave seda donde se duermen las palmas y encuentran la tibia calma al compás del dos por cuatro tanguera, te conocí en la ribera tanguera, te estoy cantando pa' vos tanguera, perfumas la primavera tanguera, y nace en mi la pasión tanguera, hermosa y arrabalera tanguera, por ti me muero de amor en el aire ella dibuja uno y miles corazones tus manos son dos pinceles que abrazan mis ilusiones tanguera, quiero tener tu mejilla bien cerquita de la mía tu cabello es melodía que al tango lo hace canción por ti suenan los violines y resuena el contrabajo una guitarra de riojo que mira de arriba abajo gime las teclas del piano y supire el bandoneón hoy seré yo tu cantor al compás del dos por cuatro tanguera, te conocí en la ribera tanguera, estoy cantando pa' vos tanguera, perfumas la primavera tanguera, y nace en mi la pasión tanguera, hermosa y arrabalera tanguera, por ti me muero de amor y... ya